En el caso de ustedes, les pregunto esto porque las historias de vida tienen que ver. ¿A qué edad se asumieron en esta condición? En el caso mío, yo a los 12 años, y no se le explicaron nada. Más o menos a los 8, pero de poco, más y más y más, como quien dice. O sea, a los 8 fue cuando le robaba la ropa a mi mamá, digamos. Pero que ya te asumiste definitivamente, Daniela. 20 años. 20 años. En mi caso, a mí me gustaron los hombres desde que tengo noción. Pero asumí recién mi sexualidad a los 17 años como mujer. 17 años. Sí. Les pregunto esto porque podría ser algo, si alguien dijera, no, el año pasado puede ser algo pasajero. Pero antes de darle un documento me imagino que esa sí es una pregunta válida, ¿no? Pero alguien que se asumió a los 12 años, ya tiene 20 años, es algo totalmente distinto, ¿no? Pero realmente si no cualquier persona podría ir por un gusto, o que se levantó mal ese día va a cambiar su DNI si no está seguro de lo que es. Claro. Parece que es su presentación. La semana pasada aquí, cuando se realizó el Congreso de SIDA, estuvo en el programa una representante nacional de la institución que la agrupa y decía principalmente que uno de los fundamentos más válidos para el DNI que no tenían muchas opciones de trabajo y tenían que irse a las grandes ciudades en donde les quedaba como opción de trabajo a la prostitución, cuestión que podía cambiar si les empezaron a otorgar documentos. ¿Lo ven así? Eso es lo que se plantea. O sea, acá lo que estamos haciendo es un DNI. ¿Por qué? Y que la sociedad sepa que una chica que está parada en una esquina prostituyéndose no es porque le gusta. Acuérdense que nosotras salimos de muy chicas a la calle porque te corrieron tus padres, porque no te aceptan y buscas a otra compañera que sí te acepta para crear tu género. Entonces, salimos de muy chiquitas a la calle, sin ninguna opción de vida. Un niño a los 12 años, sin sus padres y sus familiares, ¿qué puede hacer en la calle? Nada. Solamente que la reciba una amiga y aconsejarla que se pare en una esquina porque al otro día tiene que comer. Y esa amiga, que es mucho mayor que esa criatura, también pasó lo mismo. O sea, que es una cadena de nunca acabar. También hay que aclarar una cosa. Por ejemplo, esa es una circunstancia que yo nunca la he vivido. Soy una persona próspera, tengo mi negocio, tengo una montaña así de recibos a nombre de Daniela Máter y cuando voy a la FIP tengo un problema tremendo porque no coincide. Pero sí es cierto que el 99% pasa por eso y cae en eso. Un poco también por el tema de la autodiscriminación. Porque si vos vas a pedir un trabajo ya vas con un DNI equivocado, con una actitud equivocada muchas veces. Entonces también surge eso. En el caso de Daniela nos tocamos el tema y asistimos a la boda de ella con un inglés. Exactamente, con Mateo. Exacto. Perdón, quería hacer una aclaración. Volviendo otra vez al tema anterior sobre la prostitución, yo creo que existen otras posibilidades. No necesariamente caer en eso. Si bien las historias de vida son distintas, son distintas las oportunidades que la vida le presenta a cada uno, pero creo que cuando uno quiere, puede. Yo, por ejemplo, jamás me prostituí y siempre traté de tener un trabajo digno. Y bueno, gracias a Dios conseguí hace 12 años que trabajo en la administración pública y me ha ido muy bien. Yo pienso que lo fundamental en todo esto, también el tema de la identidad, va por la educación. Hay muchas chicas que no se atreven a seguir sus estudios por el tema de la discriminación y la no coincidencia de imagen con identidad. Sí, los más, no lo diría malos, pero los niños son los que más ridiculizan, ¿no? Tienen más sentido. Cuando uno es niño, yo lo que recuerdo de la niñez, ¿no? Este, si alguien usaba anteojos o era gordito o lo que sea, pero le daban con un caño, ¿no? Este, después con los años uno va aprendiendo a ser tolerante, ¿no? Sí, yo... No debe ser fácil para estudiar, para... Por experiencia, sí, sí, no debe ser fácil. Pero hoy en la actualidad y por experiencia propia de mi familia, de mis sobrinas, puedo asegurar de que los niños, hablando burdamente, la tienen más clara que los adultos. Hay una generación que se está acostumbrando... Que se está cambiando. Hay una, claro, sí, y que se vuelcan más en los sentimientos, que creo que eso tiene que primar sobre todo. Bueno, ¿cómo se hace, perdón, con el documento de identidad? O sea, porque les cambian el DNI, pero por ejemplo, con la partida de nacimiento de ustedes, que eso ya queda y está en un registro. Sí, eso queda, ese dato queda en archivo. O sea, en el caso de Florencia pasó así. La partida de nacimiento de ella queda en archivo. O sea, le habrá otra partida paralela. El documento es el mismo, el apellido es el mismo, solamente se cambia el nombre y el sexo. ¿Y pueden cambiar y elegir el nombre que quieran? Sí. ¿No hay una lista de... No, 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 porque... Que indique que alguien... Porque, ¿cómo figura ahí? Como trans. Claro. En el documento, ¿cómo van a figurar? No, 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 no. Como trans, no. ¿Como mujer? Como mujer. Pero conservan el apellido, pueden cambiar el nombre y el número de documento. Eso es lo que... No, documento que... Bien. Bueno, creo que más o menos está la cosa clara. La ley, me imagino, es nacional, no es una ley provincial. Está en comisiones y, bueno, esperamos que se le ilumine la cabeza a los legisladores y sepan ver un poquito la problemática de las personas trans, que es muy difícil. Y si no le prestamos atención, hay chicas que se están muriendo, el promedio de vida es de 30 años. Y son seres humanos, somos seres humanos. Yo creo que independientemente del paso de la ley, lo importante es el contacto de ustedes con la gente, que aprendamos todos a estar integrados en una sociedad, ¿no? Es fundamental el tema de la visibilización. Y en San Juan, lamentablemente, las chicas han sido muy reprimidas por muchos años. Entonces, recién ahora, en muy poquitos años, se está dando esto de la visibilización en San Juan. Es una de las pocas provincias que todavía existen cosas que en otras provincias ya no, en tema de discriminación. Muy bien. El juez Matal quiere decir algo. ¿Tiene micrófono el juez? Sí. No, solamente quería hablar sobre el tema de San Juan y la discriminación. San Juan fue una de las primeras provincias que eliminó el transvestismo como causal de represión contravencional. Yo he participado en la reforma donde se eliminó al transvestismo, vestirse como hombre o como mujer, se eliminó porque entendíamos ya anticipadamente que esto se iba a ocurrir. De modo que, si bien había, es cierto lo que usted dice, que ha habido represión hace muchos años ya... Claro, la reforma del código fue en el 2007. En el 2007. Desde ahí en adelante el transvestismo no es contravención. Lo que sí se reprime es el ejercicio de la prostitución, tanto de la mujer como del hombre como del travesti. En la medida, y no toda prostitución, porque la prostitución tampoco es ilegal. Tampoco es ilegal. Y nunca fue en San Juan tampoco, sino lo que produce un escándalo, etc. De modo que por eso resulta por ahí contradictorio que el documento... que se esté prohibiendo la publicación de la prostitución cuando la mujer adulta es una actividad lícita que la puede hacer. Mientras no la ejerce en forma escandalosa, que es el requisito contravencional, la mujer adulta puede ejercerla. Y el transvestismo tampoco es...